Yo creo que nosotros tenemos que mirar lo que vamos a hacer dentro del campo, porque tenemos que tratar de contrarrestar lo que ellos vengan a hacer. Sabemos que estamos en casa, que les va a jugar factores en contra, pero que al igual va a ser un partido de tú a tú, va a ser un partido difícil, que ellos también tienen muy buena selección. Así que nosotros tenemos que buscar nuestro partido, tratar de buscar los tres puntos, que es lo que venimos a buscar. Sí, venía justo hablando con él durante el vuelo, porque tuvo la oportunidad de volar conmigo hacia Arranquilla, y ahí le estuve comentando que le iba a tocar un partido complicado, pero al igual él también me lo hacía saber, y fue un poco más de charla, de que todo va a salir bien, de que gane el mejor y cosas así. Pero nada, le deseo lo mejor siempre, que es un buen compañero, un buen amigo, y bueno, sé que nosotros tenemos que, como te dije, sacar el resultado, que es lo que más quiero.